Música Somos Transumantes, somos un proyecto chiquito pero creciente con mucho amor y bueno, venimos acá para compartirles una receta de curry de lentejas Música Nosotros somos de Dunfield, el lugar donde hacemos base es la esquina de John Este espacio de intercambio tiene como objetivo no solo revalorizar saberes y prácticas populares sino también contribuir a la promoción del consumo de legumbres secas que son un alimento más que necesario para tener una alimentación sana, segura y soberana Cuando ves que tu nene se fue con una sonrisa, por ejemplo con el día del niño o otra cosa y te das cuenta que el labor que haces no viene por el tema de la plata viene por otro lado Gracias a todos los que nos ayudan porque sin la ayuda de ellos nosotros no podemos ayudar Si te parece si nos llevamos las cosas que ya vamos a emplatar Dale Música Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado Música 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 Música